Con sorpresas, cosas de siempre también, seguimos esta semana con el 2x1 los domingos en pasta, así que muy bien Y sorpresa que bueno, que está, este sábado tenemos a Sergio Ochoa que ya está ahí, probando Y tenemos también a Lancho Gusto, así que ahí está El negrito es temprano pero ya está preparando toda la lista de temas Ya está dejando todo listo para que esta noche se baile, en un rato seguro estará Lancho probando la guitarra Así que sale algo lindo para este sábado que es bueno Noche, diversión, fiesta asegurada Exactamente, como siempre en París, este sábado la vamos a tirar un poquito más Vamos a tratar de bailar hasta las 5 o 6 de la mañana con esos dos que siempre sabemos que es bueno lo que hacen Pampa, ¿a quién le recomendás a la gente que empiece a ingresar a qué hora, que venga a qué hora para buscar mesas? Normalmente nos manejamos con muchas reservas, tenemos casi siempre la mitad del salón reservado Que es lo que utilizamos para reservar y después la otra mitad queda disponible para la gente que va viniendo 9, 9 y media ya vienen a comer, la idea es que vengan a comer temprano Para que después cuando empiezan los shows ya puedan estar tranquilos disfrutando del show o ya empezando a bailar Que se sepa que acá se baila temprano, 12, 12 y media ya arrancamos a bailar Así quedamos tranquilos ya 4 y media, 5 de la mañana quedamos tranquilos ya se comió, se bailó, se escuchó buena música Algún show también se escuchó y bueno y así vamos pasando los fines de semana acá en París Lo que sí tenemos que destacar, bueno primero la amplitud del salón para un montón de comensales, de mesas Y otra la calefacción, ya empiezan las noches frescas pero esto es súper agradable Y eso que recién la aprendimos, la calefacción cuando vos llegaste la aprendimos pero la verdad que es muy buena la calefacción Es más, nos están pidiendo que la apaguemos también muchas veces, cuando se ponen a bailar que la apaguemos Así que eso nos deja muy tranquilos de que acá se puede comer hasta en manga corta por más que haga frío así que eso es bueno Bueno, hoy sábado el show asegurado, mañana domingo, algo que está creciendo día domingo a domingo que son las pastas 2x1 Gracias a Dios viene bien, fue algo, una idea que tuvimos y la verdad que la gente viene respondiendo Así que lo seguimos manteniendo, la pasta 2x1 que hay sorrentino, gnocchis, gnocchis a la fiorentina Que es una receta que nos dejó un chef italiano que pasó O si no tallarines, hay dos o tres salsas para elegir y está muy bueno porque es relativamente económico Para salir un domingo y pasarla bien, el domingo pasado se armó karaoke con la gente que vino Así que las cosas están armadas y por ahí se prende la gente, armamos karaoke Y disfrutamos un rato más también al estilo París, así que no hay problema Bueno, y me decías que las entradas para lo que es Gracias a Dios, eso es lo que iba a decir, 21-22-00 o a Paris Foodbeer en Instagram Que vayan viendo, todo aquel que quiere ir a Arjona, que nos quedan 60, 70 lugares para la cena nomás Y después ya nos quedan unos 150 lugares para venir a la trasnoche Ya llevas 90 tarjetas vendidas Ya se lleva para ser exacto 87 tarjetas para lo que es la cena Así que la verdad que venimos muy bien en tan solo 4 días Así que buenísimo, hay algunas encargadas que la pasen a buscar Los que encargan entradas para Arjona se guardan hasta el domingo Así que bueno, la verdad que un gusto que vaya tan bien eso Porque fue una apuesta grande, trae un show internacional Y la verdad que estamos, por cómo viene reaccionando la gente, muy contento Aparte uno en la calle que le van diciendo, ¿no? Van preguntando y eso está bueno también El show, como decías, es internacional Bueno, que vale destacar, está asegurado El menú ya lo tenés El menú va a ser a la carta lo que cada uno quiera pedir Eso para que la gente venga y disfrute de la carta completa Va a haber una carta nueva que sale ese día con varios platos nuevos Así que bueno, la idea es que venga y pruebe La gente que venga pruebe lo que quiera Porque es más, mucha gente que no conoce París Este show los trae, así que eso está bueno Y bueno, entonces lo dejamos libre a la carta para que pidan lo que quieran Y con una capacidad de, creo son 155 sillas para lo que es la cena Para la cena, y después para el show Para el show, porque por lo que entendemos que nos dijo Va a ser algo muy íntimo para la cena Y después del show, empezaría dos y media a una para toda la gente Y aparte van a estar Sergio y El Ancho también Haciendo un poco el show y después siguiendo Haciendo el aguante, ¿no? Haciendo el aguante Honda, grupo, soporte Exactamente, y después ya se quedan ellos para seguir bailando toda la noche ¿Pampa, repetí por qué medio, por qué vías El que quiera tanto para la cena como para el show? Para lo que sea Arjona O para hacer reserva, para cumpleaños, casamiento O lo que quieras, se hacen eventos al mediodía O como ahora que estamos Dream Que vienen a hacer sus reuniones acá A recibir la gente Para cualquier cosa pueden consultar Al 212200 Que es lo que sería el WhatsApp del negocio O a Paris Foodbeer Que es el Instagram En cualquiera de los lugares pueden hacer reserva Preguntar, comprar entradas Y si no, bueno, a partir de las 18.30 horas Estamos acá en París De jueves a domingo como para recibirlo también Bueno, y de paso voy a hacer 10 segundos Del precalentamiento Del lento, ¿no? Del Sergio para esta noche Ahí está Lo que es el Rodrigo ¡Suscríbete!